Música En conjunto con la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Compleo Penitenciario y Carcelario de Jamundí realizamos una jornada de identificación masiva a personas privadas de la libertad y a funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia y personal administrativo del establecimiento con el fin de adquirir su nueva identificación razón por la cual debemos agradecer a la Registraduría por este apoyo que acerca al personal privado de la libertad a reincorporarse a una sociedad Somos la Registraduría del Siglo XXI